Mi nombre es Genesis y bienvenidos a un nuevo vlog Vamos a comenzar este vlog comiendo por supuesto Y vamos a hacer unas hamburguesas Lo acabo de leer con tocino Porque el otro día comí un Cars Unions Y ya saben que se me mete este bichito De querer hacer todo lo que me gusta Entonces las voy a intentar hacer Así que acompáñenme a comprar todo lo que necesito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una noche de luna llena esto sería perfecto Puedo ver perfecto en ciudad Aunque ese foco interrumpa la tabla Pero bueno, algo como que es el sol Acaba de pasar algo super loco Tuvimos un taxi Y estamos saliendo Y estamos yendo a coger el taxi Y cuando el taxi, como que el taxi estaba dando retro Pero justo al frente de la casa de mi papá Hay un garaje y había una camioneta como que estaba saliendo La camioneta estaba parada Pero el taxi no se dio cuenta Y pa la choca Ah ese taxi, patitas, pa que te tengo Se fue riendo La camioneta cogió, picó, quemó esas llantas Y lo comenzó a seguir En resumen me quedé sin taxi Y vi un choque Hoy día estamos haciendo un pulguero Ahora que tenemos a la ropita Que sea mi amiga Ahí va a tener las cosas Y cosas salvadas Que más duras Y si tenés Venga, venga Compre su cachina Venga Súper, súper cansada No sé lo cansado que fue Me levanté a las 5 de la mañana Pero ya al fin estoy en casa Me bañé Y ahorita me voy a arreglar Porque voy a salir con una amiga Entonces me voy a regresar súper rápido ¡Suscríbete al canal! Me apuñalé con el rímel en el ojo ¡Ay me duele! Bueno amigos ya estoy Entonces me voy a ir de mi amiga Y nos vemos ¡Chao! La verdad es que hoy día no he hecho nada Y nos vamos a ir a comer un helado Que es noche Y no grabé nada Y nos vamos a comer un heladito Pero Quería aprovechar Les quería mostrar mi cadena Es de mi tienda online Rusia Pueden ir a checar todo lo que tenemos Los collares, anillos, pulseras Si les gusta este tipo de cositas Y falta una más Ya les voy a mostrar Que es como de perlitas Tres perlas Y esta aquí también tiene perlas En cada letra Hoy día tenemos de invitado A mi sobrino Víctor No, hola Y mi mami Bueno Y vamos con Milo ¡Ay! No le vamos a ir a morderlo Siento Me siento una traición De parte de Mordelon La pulga Milo ¡Adiós! No se olviden de seguirme en mis redes sociales Tengo TikTok, Facebook, Instagram Y todas las redes sociales También activen las campanitas de notificación Y eso ¡Los quiero! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!